Medio tiempo, 23 de julio de 2018, 6 y 27 Carlos Cruz, mediocampista de Atlas, viajará a Alemania para entrenar durante 5 días con las inferiores del Bayern Múnich, como parte del convenio que tienen los rojinegros con algunos clubes de Europa. El apodado Hulk, quien apenas tiene 14 años de edad, partirá a Alemania el próximo fin de semana. Con este tipo de convenios, Atlas busca que sus jugadores tengan roce internacional para su crecimiento futbolístico. Cruz, quien es uno de los jugadores más avanzados en su categoría, no es el primero que va a Europa a entrenar, pues ya lo han hecho elementos como Jairo Torres, quien el año pasado fue a entrenar 10 días con el Villarreal de España. Gracias.